Hola a todos, soy Susi. Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a pasar de radianes a grados. Así que vamos a ello. Este ejercicio es muy útil para cuando trabajáis con trigonometría, ya que muchas veces os piden los datos en grados y os los dan en radianes. Así que tenéis que saber hacer la conversión. Para ello es muy importante que entendáis que una circunferencia, cuando yo la hago completa y llevo a este punto, tengo 360 grados. Eso imagino que ya lo sabéis. Los 360 grados en radianes son 2π radianes. Pero si yo hago la mitad, me quedo aquí y hago estos 180 grados, pues hago la mitad también de los radianes. La mitad es divididos entre 2, se me va el 2, entonces son π radianes. Esta va a ser la regla de 3 que me va a ayudar a mí a hacer las conversiones. Vamos a pasar 10 radianes a grados. Los radianes, como están multiplicando, los pongo abajo dividiendo para que se me vayan. Y los grados arriba. Y hemos dicho que 180 grados son π radianes. De manera que arriba me queda, bueno, se me van los radianes y me queda 10 por 180 partido de π. Y la unidad son los grados. 10 por 180 son 1800 partido de π grados. Podéis hacer si queréis la división o dejarlo así, estaría perfectamente igual. Lo único que al hacer la división, vais a poner decimales, vais a redondear. Y lo exacto, lo exacto, lo exacto es dejarlo en fracción. Vamos a ver estos radianes. Tengo 2π partido de 5 radianes. Como los radianes están multiplicando, los pongo dividiendo. Y sé que 180 grados son π radianes. Los radianes con los radianes se me van. Y arriba me queda 2π por 180. Y abajo 5π. Y la unidad son grados. El π con el π se me va. Y 180 con el 5 también. Porque 180 es... 36 por 5, ¿vale? Así que este 5 se me ha ido con este 5 y me ha quedado 36. Arriba entonces me queda 2 por 36 y abajo 1, ¿no? Es decir, 72 grados son 2π quintos radianes. Y ahora vamos a hacerlo con este decimal. Lo mismo, pongo arriba los grados y abajo los radianes para que se me vayan. Se me van y arriba me queda 4,6 por 180 partido de π. Lo puedo dejar así o hacer la fracción para que me dé un número decimal que más o menos va a ser 163 con algo, alrededor de 164 grados, ¿vale? Pues así de sencilla es la conversión de radiales a grados, teniendo en cuenta esta regla y poniendo siempre los radianes abajo para que se me vayan y me queden los grados. Ya hemos aprendido a pasar de radianes sagrados. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.